Buenas muchachadas, cuantísimo tiempo sin veros, millones de años. Hoy he sacado este disfraz de la historia para hablaros de esta etapa histórica que va desde la aparición de los primeros homínidos hace 7 millones de años hasta la aparición de la escritura hace aproximadamente unos 5.000 años. Y me he trasladado a esta época histórica para poder ambientarme y contaros cosas sobre ella. Hace más de 7 millones de años aparecieron los primeros homínidos que son los antecedentes de nuestra especie que andaban sobre dos piernas, es decir, bípedos. Y hace 2,5 millones de años aparecieron nuestros antepasados. Bueno, seguidme que vamos a descubrir muchas cosas de este periodo histórico. ¡Vamos allá! Vamos a ver cuál es el principal hito por el cual se le llama prehistoria. A esta etapa que estamos estudiando e historia a la siguiente. Nos referimos sencillamente a la aparición de la escritura. Durante la prehistoria no existían fuentes escritas. Entonces, ¿cómo podemos conocer la prehistoria si no tenemos fuentes escritas? Hay principalmente dos ciencias que nos permiten conocer la prehistoria. La primera de ellas es la paleontología, que es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres orgánicos desaparecidos a través del análisis de sus restos fósiles. Y, en segundo lugar, está la arqueología, que es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales. Por ejemplo, vasijas de cerámica, utensilios de todo tipo, herramientas, muestras de arte, restos de hogares, etc. Muchas han sido las teorías que a lo largo de la historia se han planteado sobre el origen de la vida. La primera de ellas y muy conocida es la teoría del creacionismo, por la cual hemos sido creados por un ser superior. Como podréis imaginar, esta teoría del creacionismo es muy poco científica. Después podemos destacar también la teoría de la generación espontánea, defendida durante la antigüedad por Aristóteles. Según esta teoría, ciertas formas de vida surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica-inorgánica o una combinación de estas dos. Así, por ejemplo, los gusanos venían de la carne. Pero claro, en ese momento en el que se formuló esta teoría, no se sabía que las moscas ponían huevos en esa carne y de esta manera después salían de ahí larvas. Entonces tenía una explicación científica, pero como no se conocía esta explicación, pensaban que había surgido de forma espontánea. Aunque hay más teorías sobre el origen de la vida, por último vamos a destacar también una que es muy graciosa, que se llama la teoría de la panspermia, que sostiene que el origen de la vida está fuera del planeta Tierra, que la vida vino viajando en un meteorito, ya que ciertas moléculas habrían viajado en el supuesto meteorito y llegado aquí por ese medio. Es bastante graciosa. Bueno, hasta aquí hemos visto una serie de teorías inverosímiles, solamente algunos ejemplos. Pero en 1859, uno de los científicos más reconocidos de la historia de la humanidad, Charles Darwin, formuló la teoría del origen de las especies, según la cual todos los seres vivos tenemos un antecedente común. Y hemos ido evolucionando por selección natural. La selección es el resultado de la presión selectiva, es decir, de la necesidad de la adaptación a los cambios. Nos referimos con cambios, sobre todo, por ejemplo, a cambios climáticos, que dan lugar un cambio en todo, en los biomas, es decir, en el tipo de suelo, en el tipo de vegetación que hay en los lugares donde se vive, en el tipo de animales que viven. Es importante comparar lo corta que es la historia de la humanidad con lo larga que es la historia geológica, la historia de la Tierra. Si pensamos en la historia de la Tierra como las 24 horas de un día, la historia del ser humano tan solo dura 3 segundos del final de ese día, es decir, es cortísima. Hacía 4.500 millones de años que se había terminado de formar la Tierra y hace 4.000 millones de años que surgieron las primeras formas más elementales de vida. Los dinosaurios surgieron hace unos 230 millones de años junto con los mamíferos más primitivos y no encontramos individuos de nuestra especie hasta el cuaternario. Hace unos 40 millones de años apareció el grupo de los simios, que se dividieron en platirrinos y catarrinos. De estos segundos de los catarrinos partió nuestra línea evolutiva. Nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos, al género Homo y a la especie Sapiens. Los hominoideos son una superfamilia a la que pertenece el ser humano, junto a guibones, orangutanes, gorilas y chimpancés. A lo largo del mioceno surgen los primeros homínidos, en los que ya está documentado el caminar bípedo, es decir, lo que tienen en común los homínidos es el caminar bípedo. Y hace unos 200.000 años que apareció el Homo Sapiens, escasamente, como os hemos dicho anteriormente, 3 segundos antes de concluir el día. La hominización es el proceso durante el cual una raza de primates fue evolucionando hasta dar lugar a la raza humana. Proceso que duró millones de años. Los cambios que tuvieron lugar durante ese tiempo se debieron a la necesidad de los primeros primates de adaptación al medio. Hace 6 millones de años comenzó un proceso de desertización. A lo largo de la historia de nuestro planeta se han dado muchos cambios climáticos y nos hemos tenido que ir adaptando a ellos. En este sentido, podríamos decir que el motor de la historia es el instinto de supervivencia humano, que nos empuja a reproducirnos y adaptarnos. El principio en el que se basa todo el proceso de hominización, como ya hemos explicado al principio del vídeo, es la ley de la selección natural formulada por Charles Darwin. Recordemos que según ésta, los individuos que mejor se adaptan al medio son los que más probablemente sobrevivirán y por tanto transmitirán a las generaciones siguientes sus características. Es el caso, por ejemplo, de una jirafa con el cuello muy largo, que vive en la sabana. Como tiene el cuello muy largo, puede alcanzar mejor a la copa de las acacias para lograr comer sus hojas. Aquellas jirafas que no tengan el cuello largo morirán de hambre y por tanto, sus características, sus genes, no se van a transmitir porque no van a llegar a reproducirse. Por tanto, esa característica desaparece, la característica de cuello corto desaparece y la que triunfa la del cuello largo. En el proceso de hominización, el cambio que supuso la mayor revolución fue el comienzo del bipedismo, término que viene del latín y significa pi dos pedis, pies. Hace referencia al caminar erguido, sobre dos pies. Veamos los cambios que trajo consigo el bipedismo. El caminar erguidos supuso disponer de un mayor campo de visión, ya que al elevarse y caminar erguido, podían ver por encima de las plantas el horizonte a lo lejos. De esta manera, tenían más posibilidad para encontrar alimento, más posibilidad de sobrevivir. Se liberaron las manos, lo cual permitió el uso de estas. Como consecuencia, evolucionaron los pulgares oponibles y así pudieron hacer pinza para coger cosas y de esta manera crear herramientas y experimentar manualmente, pudiendo así desarrollar su motricidad fina y con ella su cerebro y realizar además experimentos que le ayudaron a seguir avanzando. Además, fue aumentando su capacidad craneal, lo cual supuso un mayor desarrollo del cerebro. Se supone que íbamos siendo cada vez más listos. Yo no estoy muy segura, pero bueno. Otra cuestión fue la de las caderas. Al caminar erguido, todo el peso que antes de la bipedestación se repartía entre cuatro patas, pasó a estar sustentado sobre dos piernas, lo cual supuso una gran presión para, por ejemplo, los meniscos, las caderas, que desde entonces sufren gran presión. ¡Maldita evolución! El cambio que se dio con el caminar erguido en las caderas hizo que en los homínidos el parto comenzara a ser algo muy doloroso. Por otra parte, la creación de herramientas, el dominio del fuego, les permitió poder calentar los alimentos y de esta manera ablandarlos, ablandar la carne, por ejemplo, y hacer más fáciles de comer estos alimentos, lo cual significó una disminución del tamaño de las mandíbulas y de los dientes. Al estirarse la columna vertebral, también la laringe, se colocó en una posición más eriza y de esta manera se desarrolló el lenguaje. Además, el aspecto de los primeros homínidos se fue refinando al aparecer, por ejemplo, la frente plana, al disminuir los arcos superciliares y además aparecer el mentum. Los primeros homínidos bípedos, los australopithecus, aparecieron en África hace 7 millones de años. Su nombre viene del latín y del griego y significa mono, pitecos y del sur, australes. Establecer quién fue la abuela de la humanidad es una tarea muy complicada. De hecho, los expertos van cambiando de opinión conforme se van descubriendo nuevos fósiles. Actualmente, la comunidad científica habla de tres principales fósiles de estos primeros homínidos, que son el Saelantropus chadensis, el Horrorin tugenensis y el Ardipithecus ramidus. Vaya nombrecicos, ¿verdad? Restos fósiles del Ardipithecus ramidus fueron encontrados en 1992. Al cuerpo de este fósil de homínido encontrado en 1992 se le llamó popularmente Ardic. Sin embargo, durante mucho tiempo, desde 1974 que se hallaron sus restos, se ha considerado al Australopithecus safarensis la abuela de la humanidad. Esta tenía 3 millones de años. Sin embargo, Ardipithecus fue encontrada posteriormente tenía 4,4 millones de años. Esa anterior. Vamos a estudiar el Australopithecus safarensis y ya los miembros del género homo que son el Abilis, el Erectus, el Neandertal y el Sapiens. Hay algunos más, pero no nos vamos a enrollar más. Os estaréis preguntando justo en este momento qué diferencia hay entre el término homínido y el término homo. Y es que son categorías diferentes. Un Australopithecus safarensis que es uno de nuestros antepasados no es un homo, no es del género homo, pero sí es un homínido. Los homínidos son aquellos individuos capaces de andar sobre dos pies. Y lo que distingue al género homo, por ejemplo, del de Australopithecus es que el género homo tiene un especial desarrollo de su cerebro y la capacidad para crear cultura. Veamos la evolución de los primeros homínidos que tuvo lugar durante el Paleolítico, que es la primera etapa de la prehistoria. Vamos a comenzar hablando del Australopithecus afarensis. Se llamaban así afarensis porque surgió en una región de Etiopía, en África, llamada Afar, y Australopithecus porque, como hemos dicho anteriormente, quiere decir mono del sur. Aparecieron en el Valle del Riz, que está al este de África, sureste. Ya se desplazaba de forma avípeda. Los primeros rectos fósiles más completos encontrados de Australopithecus afarensis fueron los de Lucy. Llamada así porque el equipo de paleontólogos que la descubrieron estaban escuchando una canción de los Beatles que se llamaba así, Lucy in the sky Pregunta de Amoros. Para conocer la historia de Lucy y cómo murió, podéis ver este documental francés tan interesante que se llama La Odisea de la Especie. Este relata el surgimiento de la humanidad a partir de los primeros homínidos hasta llegar al Homo sapiens. Estando embarazada, Lucy intentó cruzar un río, pero murió ahogada. Muchísimos años después, en 1974, un grupo de paleontólogos la encontraron allí. Encontraron bastante de los huesos de su cuerpo. El Homo habilis es el siguiente. Este no abandonó el continente africano. Es el primer fabricante de herramientas sofisticadas. Por eso se le ha llamado habilis por su habilidad para fabricar instrumentos. Este podía hablar. El Homo erectus fue el primero en salir de África y colonizar Asia y Europa. Descubrió el fuego. El Homo neandertalensis vivió en Europa y convivió con el Homo sapiens. Los primeros restos de neandertal fueron encontrados en Neander, a Alemania. Esto representa la única especie completamente europea de cuantos homínidos han existido. Los primeros ejemplares de esta nueva especie se remontan a unos 200.000 años antes del presente y perduran hasta hace unos 30.000 años. Los neandertales van a comenzar a realizar herramientas con lascas, siendo más conocida la técnica Levalois. Estas herramientas retocadas son las raederas, los denticulados, las muescas, los cuchillos o las puntas. La vida económica y social de los neandertales está llena de tópicos. Han pasado injustamente al acervo cultural, a la historia, como un tipo humano burdo, carente de toda modernidad. Es el ejemplo típico de cavernícola prehistórico. Sin embargo, el estudio de su cultura material, de los restos que han dejado de herramientas, de adornos, etc., han demostrado que estaba bastante avanzado, que era capaz, al igual que el Homo sapiens, de producir arte, aunque era un arte bastante abstracto, de cuidar de sus muertos, de cuidar de los vivos, ya que se ha demostrado que cuidaban a seres que estaban discapacitados. De hecho, en Irak, en Shanidar, se ha encontrado un enterramiento muy interesante con varias tumbas. Pero, los grandes debates científicos que hay en la actualidad sobre el Homo neandertalensis son el de por qué se extinguió y el otro es si se hibridó con el Homo sapiens. Sobre por qué se extinguió, todavía no ha quedado claro. Sobre si se hibridó o no con el Homo sapiens, es decir, si se mezclaron sus genes con los de sapiens, ya se ha descubierto y se ha demostrado que sí. Aquí tenéis a Ioao Siao. Es un paleoantropólogo experto neandertal. Os aconsejo que lentamente vayáis parando las imágenes y leyendo los subtítulos de lo que dice. En quinto lugar, el Homo sapiens, que ha aparecido en África oriental y es la especie a la que pertenecemos los humanos actuales. Durante mucho tiempo se ha dicho que el Homo sapiens fue el que inventó el arte, pero ya se ha demostrado que también el Homo neandertalensis creó arte. Posee una compresión más grácil, menos robusta, es decir, más estilizada, el cráneo redondeado de gran capacidad de unos 1.350 centímetros cúbicos. En cuanto a su industria lítica, es decir, cómo trabajaba la piedra, presenta una tendencia a realizar piezas de piedras pequeñas, microlitización. ¿Dónde vivía? Pues vivía en cuevas y al aire libre, cabañas cónicas recubiertas de pieles y siempre cerca del agua y también cerca de yacimientos de siles y vías de paso de la fauna. Al ser una especie tan evolucionada en cuanto a inteligencia, fue el primero en crear arte, pero se ha demostrado que el neandertal también creó arte. Y cómo no, antes de terminar el vídeo tenemos que hablar del Homo antecesor, pero os lo va a contar Tadeo Jones. De Burgos. Y concretamente del yacimiento arqueológico de Atapuerca. La sierra de Atapuerca fue el lugar favorito de nuestros antepasados, como el Homo antecesor, que posiblemente sea el primer europeo con un millón doscientos mil años de antigüedad. Sus descendientes de ochocientos mil añitos resulta que eran caníbales, quitando a eso gente majísima. Pero sobre todo en Atapuerca está la llamada Sima de los Huesos, que es el yacimiento más rico en fósiles del mundo. Nuestros aguerridos paleontólogos hicieron un asombroso descubrimiento en 1992. Un cráneo de homínido en perfectas condiciones. La joya de la corona de los cráneos. Y le llamaron Miguelón en honor, claro está, a Miguel Indurain. Se han hecho muchos descubrimientos desde entonces, como una pelvis completa a la que llamaron Elvis. Muchas gracias por aguantar hasta el final en este vídeo tan denso, pero no rindáis todavía que nos quedan por ver tres apartados del tema, ya que vamos a tratar sobre las tres principales etapas de la prehistoria, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Son tres vídeos más, aguanta un poquito que acabamos este tema.